Y podemos ir sintiendo nuestra respiración también, sin forzarla, simplemente sentir cómo está, de repente estamos agitados, de repente estamos cansados porque hemos estado haciendo algo, nos observamos, o de repente estamos súper tranquilos y nuestra respiración más suave. Vamos observando cómo está nuestro cuerpo, si tiene ganas de moverse, o si está tranquilo, si siento algún dolor, alguna incomodidad, también simplemente observo, acepto esa incomodidad, acepto que está ahí, que está en mi cuerpo físico. Creo que podemos ir empezando, con los que estamos, cerramos los ojos. Y ahora, con mayor razón, me conecto con mi interior. Y me conecto con mi respiración, con cada inhalación y con cada exhalación. Voy viendo si puedo alargar la respiración, si puedo hacerla más profunda. Y también cuando exhalo, empiezo a exhalar lento y suelto completamente. Voy viendo cómo al respirar más calmada, también mi cuerpo se va calmando. Observo mis fosas nasales. Llevo toda mi atención a los orificios nasales. Y siento cómo la inhalación ingresa por mi nariz, como el aire suavecito va pasando. Y cuando ya no puedo respirar más, voy a sentir cómo sale nuevamente el aire con la exhalación por mi nariz. Observo cómo ingresa el aire. Y observo cómo sale el aire. Y ahora voy a llevar la atención a mi pecho. Inhalo y siento cómo mi pecho se llena de aire. Y como al exhalar, suelto, vacío completamente y relajo. Una vez más, inhalo, observo, me conecto con mi respiración. Y al exhalar, suelto, lento, con mucha calma, relajando. Y respiro suave. Voy a bajar ligeramente el mentón, muy poquito, como para alinear mi columna. Voy a sentir como si me jalaran de la coronilla del techo. Y alargo. Respiro. Inhalo y exhalo lentamente. Y voy a empezar a conectarme con mi cuerpo físico. Con esa parte que tiene contacto con este mundo. Y que solo es una parte de mí. Yo no soy solo físico. Soy más que eso. Pero me conecto con ese cuerpo. Me conecto con mi rostro. Observo si hay alguna tensión en mi rostro. En mis labios. En mi mandíbula si tengo los dientes ajustados. Respiro. Respiro. Y relajo cualquier músculo de mi rostro. Cualquier tensión. Y ahora voy a observar mis hombros. Veo si hay tensión, si hay dolor o si hay malestar. Y en la exhalación también los relajo suelto. No me quedo ahí. Observo mis brazos, mis manos. Siento el contacto de mis manos con mis piernas. A través de mis manos se mueve la energía. Siento calor. Ahora observo mi espalda. Veo si hay alguna tensión, algún dolor. Y suelto. Relajo. Ahora voy a llevar la tensión hacia mi pecho. Hacia mis pulmones. Y al inhalar voy a inflar mis pulmones. Los lleno de aire. Los expando. Y al exhalar vacío, relajo. Siento paz. Nuevamente inhalo. Me lleno de aire. Y exhalo. Relajo. Voy a observar mi abdomen. Y ahora voy a respirar hacia mi abdomen. Al inhalar voy a inflar mi abdomen. Y al exhalar meto el ombligo. Nuevamente, inflo el abdomen. Y meto el ombligo. Y voy a sentir toda la parte superior de mi cuerpo. Relajada. Suelto cualquier necesidad de moverlo. Me siento en paz. Y ahora observo mis piernas, mis glúteos, mantorrillas y pies. Y veo si hay alguna tensión. Y también llevo mi respiración hacia cualquier lugar que me esté incomodando, que me moleste. Inhalo. Y al exhalar decido soltar esa tensión. Relajo. Y respiro. Suelto. Me libero. Y vuelvo a observar mi respiración. A ver mis fosas nasales. Ya con el cuerpo más calmado. Y ahora voy a observar mi mente. Que es otra parte de mí. Pero que tampoco es todo. Y puedo observar que hay en mi mente. Sin juzgarme. Sin decir si está bien, o si está mal, o si es mal o bueno. Pensar en lo que estoy pensando. Simplemente observo. Como si fuera una tercera persona. Veo mis pensamientos. Veo donde me encuentro. Si estoy en el pasado. Con alguna culpa. Con alguna tristeza. Simplemente observo. O si estoy en el futuro con alguna preocupación. Observo si ahorita estoy en este momento. O si estoy en otro lugar. Con mi mente. Y al observar esos pensamientos. Puedo decidir soltarlos. Puedo decidir. Regresar a este momento. Aunque sea por unos segundos. Puedo decidir. estar consciente. En mi respiración. Puedo decidir. Estar consciente. Puedo decidir. Estar presente. En mi respiración. 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 momento, en este lugar, en mi paz. Y suelto. Y cada vez que vengan los pensamientos, ahora durante la clase, voy a regresar a mi respiración. Voy a inhalar profundo y exhalar. Inhalo y suelto. Y una vez más, voy a inhalar profundo. Y suelto por la nariz, manteniendo mis ojos cerrados. Voy a llevar mis manos al centro del corazón, en posición de oración. Y voy a cantar el mantra OM, si es que deseo. Simplemente es un mantra que me conecta con el universo, del cual soy parte. Soy como una célula dentro de un gran cuerpo. Inhalo profundo. OM. Y bajo mis manos. Puedo bajar ligeramente mi cabeza. Y voy abriendo mis ojos suavecito. Voy a empezar a hacer círculos con mi cabeza hacia un lado, como si dibujara con mi nariz. Mi nariz es un pincel. Y voy dibujando, haciendo círculos. Inhalo al levantar. Y exhalo al bajar. Despacito, poco a poco, voy soltando los músculos del cuello. Inhalo. Y exhalo. Nuevamente inhalo. Y suelto. Y suelto. Y voy a hacer hacia el otro lado. Inhalo. Y voy observando mi cuello. Voy observando los músculos de mi espalda. Voy viendo que se mueve. Inhalando lento. Inhalando. Y exhalando lento. Respiro suave. Inhalo. Inhalo. Y exhalo por la nariz. Siempre por la nariz. Una última vez. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Voy a dejar mi cabeza hacia abajo. Relajada. Siento que mi espalda jala, que mi cuello jala. Y voy a inhalar. Puedo mirar hacia arriba si no me duele el cuello o miro el frente. Inhalo. Y regreso mi mirada hacia el frente. Abro los ojos. Y puedo estirar mis piernas. Puedo ir un poco más atrás. Para tener espacio, yo voy a retroceder. Para estar en el mar. Y ahí estiro mis piernas. Si estoy en la cama o en el piso, no siento así. Si no, si estoy en una silla, también puedo estirar mis piernas con mis pies apoyados en el piso. Y abro y cierro los pies. Trato de soltar completamente que las puntas de mis pies caigan para afuera y luego para adentro. Sacudo las rodillas. Subo y bajo. Sacudiendo. Y hago círculos con los tobillos. La cuello atrás para estar más cómoda. Siempre con la espalda recta. Y hago círculos con los tobillos para calentar nuestras piernas. Puedo estirar los pies en punta. Siento mis pantorrillas. Y pongo los pies en flex. En flex es con el talón hacia adelante. Empujo. Y pies en flex. Nuevamente. Pies en punta. Y pies en flex. Una vez más. Voy a poner a admitir. Pies en punta. Y pies en flex. Y vamos a cruzar las piernas. Se apoyan atrás con sus manitos. Levantan las rodillas. Si es que pueden. Y vamos a cruzar las piernas. Una pierna en delante y otra hacia atrás. Pueden quedarse una encima de otra. No importa que las rodillas se queden arriba. No hay problema. O podemos bajar las rodillas. Nuestra espalda está derecha también. Tratamos de mantener siempre nuestra columna larga. Sacamos glúteos. Y nos quedamos ahí. Vamos a inhalar. Grasos arriba. Miramos el cielo. Largamos un lado. Largamos el otro. Y bajamos con las palmas hacia abajo. Vamos a inhalar. Brasos arriba. Miramos el cielo. Largamos nuevamente. Y palmas hacia abajo. Exhalando. Bajamos. Siempre con la respiración. Una vez más. Inhalo. Brazos arriba. Siento mi cuerpo. Me conecto. Y exhalo. Bajo. Palmas hacia abajo. Y una última vez. Vamos a inhalar. Y de ahí enganchamos nuestras mañitas. Cruzamos los deditos. Y vamos llevando las palmas hacia arriba. Y estiramos brazos. Inhalo ahí. Y exhalo. Estiro todo lo que pueda. Si me duele. Si me quedo ahí. No hay problema. Simplemente intento un poquito más. Sin dolor. Estiro. Estiro. Y voy a llevar mis manos hacia adelante. Despacito. Voy a voltear mis manos. Mis palmas miran hacia atrás. Y ombligo adentro. Alargo mi espalda. Y respiro. Y respiro. Voy a hacer. Como si fuera un batito. Curvo mi espalda. Mi columna se va alargando. Voy soltando todas las presiones. Y todas las tensiones de mi espalda. Inhalo. Me pongo a derecha. Y voy a llevar mis manos hacia atrás. Mis manos se enganchan también. Como cuando hicimos arriba. Y estiramos los codos. Hasta donde podamos. Pueden quedarse también un poco doblados. No hay problema. Simplemente la intención es abrir el pecho. Estiro los codos. Y si puedo. Subo un poquito. Hasta donde llegue. Sin forzar mucho. Sin jalar demasiado. Cada uno con uno en su cuerpo. Y lo trata con amor. Inhalo nuevamente. Y suelto. Muevo los hombros. Hacia atrás. Y libero la tensión de los hombros. Vamos a llevar los brazos arriba. Y mano derecha al piso. Me apoyo y bajo de costalita. Me quedo ahí. Y voy bajando de costalito. Suavecito. Voy a inhalar. Subo los brazos. Recuerden respirar. Y me voy hacia el otro lado. Despacito. Apoyo primero mi mano. Y ahí. Me quedo. Si puedo bajar un poquito más. Voy doblando y voy bajando. Hasta donde sienta. Que mi cuerpo da. Que no hago mucho esfuerzo. Pero voy un poquito más allá de mi límite. Inhalo. Brazos arriba. Y en la exhalación. Voy a llevar mi mano izquierda. Hacia mi rodilla derecha. Y mi brazo derecho se va hacia atrás. Apoyo mi mano derecha. En el piso. Y tuerzo. Empujo con mi mano. Un poquito. Como si quisiera exprimirme. Desde la cintura. Inhalo. Estiro mi espalda. Siempre la espalda recta. Y en la exhalación. Tuerzo un poquito más. Y respiro. Voy a inhalar. Brazos arriba. Ahí va. Y en la exhalación. Por la nariz. Mano derecha. A rodilla izquierda. Y mano izquierda hacia atrás. Y tuerzo. Y la unido. Miro hacia el otro lado. Y ahí respiro. Manteniendome ahí. Inhalo. Alargo. Columna. Y exhalo. Empujo. Un poquito más. Sin sentir dolor. Inhalo. Y empujo suavecito. Y una vez más. Inhalo. Y exhalo. Voy a inhalar. Brazos arriba. Y llevo mis manos hacia atrás. Inhalo. Voy a estirar las piernas. Ahí. Sentada. Inhalo. Estiro. Vas acomodando el piso. Y abro y cierro nuevamente. Voy a sentar cualquier tensión. Vamos a llevar los pies hacia atrás. Inhalo. Cruzo las piernas. Manos hacia adelante. Y levanto caderas. Vamos a llevar los pies hacia atrás. Si no lo puedo hacer de esta manera. También de costado. No hay problema. Poco a poco. Vamos moviendo y viendo nuestro cuerpo hasta donde llega. Vamos a poner las manos debajo de los hombros. Si nos vamos a una mesa. Manos debajo de hombros. Rodillas debajo de cadera. Vamos a abrir completamente nuestras manos. Todos los dedos. Completamente abiertos. Y vamos a apoyar el peso sobre la mano completa. Vamos a sentir la diferencia de apoyar sobre la muñeca. Y apoyar sobre los dedos. Es diferente. Sienta cada uno. Para que no duelen las muñecas. Empujamos las manos. Y rodillas debajo de cadera. Vamos a inhalar. Miramos al frente. Respirando. Y exhalamos. Metemos ombligo en un gato. Inhalo en bata. Y exhalo en gato. Meto ombligo curvo espalda. Nuevamente. Inhalo en gato. Y sienta su columna. Como se mueve. Exhalo en gato. Conéctense con su respiración. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Me voy al gato. Meto ombligo curvo espalda. Y me quedo ahí. Ahora voy a observar mi columna. Voy a sentir como se paran mis vértebras. Voy despacio. Y me voy a la mesa. Voy a mirar hacia el mat. Mi columna. Mi columna se queda recta. No miro hacia arriba. Ni miro mis rodillas. Es mi columna alargada y recta. Voy bien la rodilla izquierda. Y levanto mi pierna derecha hacia atrás. Me quedo ahí. Ombligo fuerte. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Rodilla en la frente. Nuevamente. Inhalo. Y rodilla en la frente. Curvo espalda. Conéctense con su respiración. Inhalo. Inspiro. Y rodilla en la frente. Inhalo. Estiro. Y me quedo ahí. Mi pierna estirada. Mis caderas paralelas. Y voy a tratar de levantar el brazo izquierdo. Mirando un punto fijo. Y ahí alargo. Cresco. Si siento mucha presión sobre mi muñeca. Bajo el otro brazo. No hay problema. Los que podemos nos quedamos un ratito ahí. Y respiramos. Ombligo ajustado. Sienta esa fuerza. Inhalo. Y bajo mano. Bajo rodilla. Pueden mover. Estar desde un lado al otro. Y soltar. Cualquier presión. Cualquier presión. Acomodo la rodilla derecha. Y vamos a estirar la pierna izquierda hacia atrás. Al armo. Espalda recta. Toda mi columna está alargada. Mi mirada va al borde del mat. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar. Y exhalo. Rodilla al frente. Inhalo largo. Y exhalo. Meto ombligo. Inhalo largo. Y exhalo. Meto ombligo. Curva espalda. Sienta su respiración nuevamente. Inhalo. Estiro la pierna. Me quedo ahí. Ombligo adentro. Sienta su cuerpo. Y los que pueden estiramos el brazo derecho. Largo. Y ahí me quedo. Inhalando. Y exhalando. Una vez más. Inhalo. Largo. Y mano al piso. Bajo rodilla. Vuelvo nuevamente las caderas. Y me voy a ir a la postura del millo. Que es una postura la que podemos realizar en cualquier momento. Y es una postura de relajación. Junto a los deditos gordos de los pies. Separo un poquito más las rodillas. Más ancho de las caderas. Y llevo mis glúteos a los talones. Y empujo hacia atrás. Y trato de apoyar mi frente al piso. Si no llego puedo apoyar sobre mis manos. O me puedo quedar sobre los corpos. Y así llegamos frente al piso. Relajamos brazos atrás. Y respiramos. La intención un poco a poco llevando los glúteos más atrás. También podemos abrazar ahí una almohada. Es una postura para relajarse. Y para soltar los pensamientos en el mar. Ahí veo nuevamente donde está mi mente. Y puedo soltar los pensamientos. Y respiro. Inhalo y exhalo. Me quedo ahí. Tres respiraciones. Suelto. Inhalo. Y exhalo. Vamos a llevar las manos hacia delante. Abrimos los dedos. Y vamos a levantar las caderas. Vamos a enganchar los deditos de los pies. Enganchar y poner las puntitas hacia adelante. Y vamos a tratar de levantar nuestras caderas hacia el cielo. Normalmente nos quedamos ahí. Y ahí empujamos el pecho hacia atrás. A la postura del perro. Nuestro pecho tiene que acercarse hacia las rodillas. Nunca llega, pero la intención es acercarse. Y ahí nuestras rodillas se quedan ligeramente dobladas. Para poder permitir que nuestra espalda esté recta. Vamos a sentir como si los glúteos fueran hacia el cielo. Y ombligo hacia adentro. Y ahí nuevamente respiramos. Podemos empezar a caminar en el mismo sitio. Bajando un talón y bajando el otro. Y ahí sentimos como nuestro cuerpo se estira. Se alarga. Y vamos respirando. Inhala y exhala. Sienta su respiración. Una vez más. Y bajamos rodillas. Nos vamos al niño. Es nuestro primer perro. Hay que hacerlo suavecito. Relajamos en el niño, brazos atrás. Abrimos y cerramos las manos. Inhala. Y suelta completamente. Manos adelante. Levanto las caderas. Y me voy a ir nuevamente al perro. Sienta su cuerpo. Engancho deditos. Levanto glúteos. Y pecho hacia atrás. Empujo. Nuevamente camino ahí en el mismo sitio. Doblo una rodilla, doblo la otra. Puedo mirar hacia un lado y mirar hacia el otro. Y respiro. Sigo respirando. Trato de apoyar mi peso en toda la palma de mi mano. No solo en la muñeta. Y empujar hacia atrás. Así el peso se divide entre los brazos y las piernas. Y suelta la tensión de las muñetas. Y dejo las dos piernas estiradas. Y me voy a ir a una plancha. Inhalo. Me voy a una plancha. Y exhalo. Me voy al perro. Puedo ir al niño a descansar en cualquier momento. Inhalo en plancha. Y sienta su cuerpo exhalo en perro. Por acá se mueve toda la energía. Un momento. Inhalo en plancha. Y ahí voy a bajar mis rodillas. Y mirar hacia el frente. Inhalo. Y al exhalar dobro mis codos. Voy a llevar mi pecho al piso. Sin bajar caderas. Primero voy a llevar mi pecho. Y luego bajo caderas. Separo ligeramente las piernas. Y abro mi pecho. Empujo con mis manos. A la cobra. Y bajo. Codos pegados al cuerpo. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Inhalo nuevamente en cobra. Abro. Respiro. Y exhalo. Ajustando glúteos. Cuando subo. Una vez más. Inhalo. Y bajo. Y una última vez. Inhalo. Abro el pecho largo. Y ahí voy a doblar mis rodillas. Para ir al niño. Nuevamente. Adelante. Adelante. Junto deditos gordos. Separo rodillas. Y glúteos. Hacia los talones. Relajo mi pierna. Mi brazo atrás. Y suelto. Nuevamente observo mi cuerpo. Enhalo. Enhalo. Puede sentirse alguna tensión. Y relajo. Inhalo. Y exhalo. Relajo. Suelto completamente. Bien. Llevo mis manos hacia delante. Y me voy a sentar sobre los talones. Pongo un poquito las rodillas. Si puedo me mantengo ahí los talones. Y espalda recta. Voy a poner mis manos en la cintura. Inhalo. Abre el pecho. Y en exhalación me voy hacia delante. Y al finalizar. Bajo mi cabeza. Voy a levantar el cuerpo. Con la cabeza abajo. Inhalando. Y exhalo. Con la cabeza arriba. Nuevamente. Inhalo. Con la cabeza abajo. Subo. Y las fuerzas en el abdomen. Bajo. Con la cabeza hacia delante. Inhalo una vez más. Y me voy a quedar arriba. Suelto. Voy a llevar. Mis glúteos. Hacia el lado derecho. Y voy a estirar las piernas. Las dos piernas bien estiradas. Y me apoyo atrás. Para que mi espalda no se cubre. Si ahí siento. Que mi espalda se empieza a curvar. Porque todavía no están tan largos mis estirales. Puedo doblar las rodillas. Solo si siento que mi espalda se cubre. Si no, las mantengo rectas. Y ahí me quedo. Espalda recta. Subo los brazos. Estirando. Y poder estirar las piernas. Y entre asientos. Que no se cubre mis palas. Si no. Un poquito dobladas. O más dobladas. No hay problema. Si ahí es que. Alargue mi columna. Eso. Inhalo ahí. Y exhalo. Brazos arriba. Postura de la victoria. Inhalo. Y manos hacia las pantorrillas. Ahí me quedo. Espalda recta. Puedo doblar mis rodillas. Inhalo. Y exhalo. Alargo un poquito. Y puedo caminar mis manos hacia los pies. Manteniendo la espalda recta. Inhalo. Y puedo bajar un poquito más. Pego mi pecho a las rodillas. Y respiro. Y puedo estirar las piernas. Si deseo. Si siento. Que no tengo tensión. Inhalo nuevamente. Y suelto mi cabeza. Como si me quisiera caer. Me relajo ahí. Inhalo. Brazos arriba. Espalda recta. Y manos atrás. Eso. Abro el pecho ahí. Inhalo. Y me quedo ahí respirando. Con el pecho abierto. O manos hacia atrás. Hasta donde me voy. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Regreso. Voy a doblar una pierna. Voy a poner la planta en mi pie derecho. pegada a la rodilla izquierda, ahí saco el glute, ahí nuevamente puedo doblar la rodilla izquierda o puedo mantenerla estirada, y mi espalda larga, me jala de la coronilla al techo, inhalo brazos arriba, y me alargo hacia adelante, sin curvar la espalda, y bajo mis manos, hasta donde llegue, puede llegar a la pantorrilla o al pie, y bajo un poquito más. Sigue a esforzar mucho, poco a poco voy soltando mi cuerpo, respirando, y al final relajo, suelto mi cabeza, en completa relajación, hasta donde llegue, suelto mis brazos, y ahora hay tensión, inhalo brazos arriba, alargo, y mano derecha, detrás de mi espalda, apoyo mi manito, y solo si puedo, me voy a apoyar sobre la rodilla, y levantar las cadenas, mi planta de pie izquierdo, se apoya en el piso, y abro el pecho, me estiro, me alargo, y me siento nuevamente, vamos a hacer la otra pierna, estiro la pierna derecha, y doblo la pierna izquierda. Planta del pie, pegado al muslo, y nuevamente, espalda recta, inhalo brazos arriba, y me alargo, nuevamente, me conecto con mi columna, coronilla, el pecho, alargo, me voy un poquito hacia adelante, si es que puedo, puedo doblar un poquito la rodilla también, y bajo las manos, con la espalda recta, y ahí poco a poco, respirando, voy sintiendo que mi cuerpo se suelta, inhalo, inhalo, y relajo, suelto, inhalo, y suelto, y me quedo ahí, mi cuerpo solito va cayendo, va relajándose, tengo una tensión, inhalo hacia su lugar, y relajo. Brazos arriba, nuevamente, inhalo, me lleno de aire, mano izquierda hacia atrás, pongo la planta del pie derecho en el piso, y levanto caderas, respiro, y respiro ahí, alargo, siento mi cuerpo, y me siento nuevamente. Voy a estirar, voy a estirar, mis piernas hacia adelante, y voy bajando lentamente, me ponen los codos, y luego pecho, y puedo estirarme hacia atrás. Inhalo, alargo, y exhalo por la boca, suelto, nuevamente, vamos a inhalar, alargamos el cuerpo, estiramos piernas, estiramos brazos, y me relajo, abrazo mis rodillas, me voy a quedar ahí, abrazándome mis rodillas, hasta donde llegan, si mis piernas llegan al pecho está bien, o si hasta donde llegan, está perfecto, cada uno tenemos un cuerpo diferente, y lo aceptamos, tan y como es, con mucho amor, y nos vamos masajeando la espalda, despacito, de un lado hacia el otro. Voy a estirar mis manos al costado del cuerpo, con las palmas hacia abajo, y estiro mis piernas hacia arriba, pies en su flex, empujo, talones hacia el techo, y ahí también puedo mantener mis rodillas un poco dobladas, o puedo estirar las piernas. La intención, es que los pies, no estén en punta, sino en flex, las puntas de los deditos hacia mi rostro, y empujo con los talones hacia arriba. Y voy a sentir, la fuerza en mis piernas, la fuerza en mi abdomen, y voy a dejar que la sangre baje, que regrese el corazón, y que se oxigene nuevamente. Y ahí relajo mi rostro, relajo mis hombros, suelto la tensión de toda la parte superior de mi cuerpo, y siento que la fuerza está en las piernas, en el abdomen. Y respiro. Inhalo. Y exhalo. Y puedo abrazar las rodillas nuevamente, masajeo de un lado a otro. Y luego de quedar abrazando la rodilla derecha. Y voy a estirar la pierna izquierda hacia adelante, para alinear mi columna. Voy a alargar mi columna, voy a acomodarla. La loma hacia mi frente, rodillas hacia el pecho. Y respiro. Inhalo y exhalo. Alargando, acomodando. Empujo mi calama hacia adelante. Voy a alinear mi columna. Ahí puedo ver si mi columna está chueca, o si está alineada. Y cambio de rodilla. Abrazo la izquierda, estiro la derecha. Y nuevamente, columna recta. El talón derecho se va hacia adelante, empujo. Eso. Y voy soltando la tensión. Encalza las piernas. Inhalo y exhalo. Mi rodilla la acerco un poquito más. Siento la apertura. Y voy a abrazar ahora las dos rodillas. Nuevamente me pongo hacia un lado y hacia el otro. Y suelto. Y voy a llevar mis plantas de los pies al piso, cerca de los glúteos. Mis rodillas quedan justo sobre los talones. Mis palmas de las manos hacia abajo. Puedo rozar mis taloncitos. Y ahí voy a levantar las caderas un poquito a poco. Primero meto el ombligo. Siento que se levanta la pelvis. Y con la fuerza de mis piernas levanto. Mi mentón se va pegando al pecho. Siento la fuerza. Empujo hacia arriba. Y ahí puedo juntar homóplatos. Y puedo enganchar mis manos atrás. Esto facilita un poquito la postura. Y hace que me pueda levantar un poquito más. Ya no muevo la cabeza. Y respiro. En la postura del puente. Siento la fuerza en las piernas. En los glúteos. Y abro mi pecho. Totalmente. Meto mis hombros. Veo como mi abdomen se infla y se desinfla con la respiración. Una vez más. Infla el abdomen. Y suelto. Y voy separando mis hombros, mis manos. Y voy a bajar muy despacito. No golpeo mi espalda. Voy a sentir como cada vértebra va tocando el piso. Y al final meto el ombligo. Y siento toda mi columna apoyada. Abrazo mis rodillas. Y mes. Rodillas en el pecho. Bien pegadas. Voy a abrazar mis rodillas con el brazo derecho. Y el brazo izquierdo se estira. Miro hacia mi mano izquierda. Y llevo mis rodillas hacia el lado derecho. Trato antes de que mi hombro no se levante. Con la fuerza del abdomen. Con control. Voy bajando. Despacito. Hasta donde llegue. Si tengo una almohadita. Voy a ponerme bajo las rodillas. O si llega al piso. Relajo. Respiro. Y suelto toda la tensión que hay en ese lado del cuerpo. Voy a inhalar profundo. Y relajo. En la exhalación. Suelto. Si hay alguna tensión todavía en el cuerpo. Voy a observarlo. Y trato de relajarla con la respiración. Con la exhalación. Y voy a cambiar de lado. Muy despacito. Regreso mis rodillas al centro. Estiro mi otra mano. Miro hacia esta mano. Y con la mano izquierda. Abrazo mis rodillas. Pégalas al pecho. Y voy bajando despacito. Despacito. Sintiendo la torsión. Estas torsiones son buenísimas porque ajustan todos los órganos internos. Y ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo. Respiramos ahí. Soltamos. Vamos a observar si tenemos tensión en los hombros, en la espalda o en los brazos. Sintiendo la torsión. Y soltamos esa tensión. Relajamos los músculos. Y seguimos respirando. Y llevamos nuevamente las rodillas al pecho. Y nos vamos a ir a la postura final. Que es la postura de relajación. De descanso. Pero para esta postura nos abrigamos un poco. Nos podemos poner nuestras medias. Nuestras casacas. O nos tapamos con algunas brazalitas. Si estamos en el piso. También podemos poner algo sobre el piso. Que está muy frío. Y nos echamos con las palmas de las manos hacia arriba. Cuerpo relajado. También podemos taparnos los ojos con una toallita. O con esas mantitas de semillas. Que son muy rígicas. Y nos quedamos ahí. Por unos minutos. En completa relajación. Les voy a poner una música. Se quedan ahí. Y van soltando. Cualquier tensión. Que todavía tengan en el cuerpo. Relajan los ojos. Relajan los labios. Sueltan la mandíbula. Las palmas miran hacia arriba. Enseñan de repetición. La apertura. Hacia todo lo que viene hacia mí. Recibo todo con amor. Con aceptación. Y con fortaleza. Y con fortaleza. Soy un ser maravilloso, fuerte, amoroso y pacífico. Y me quedo en Shavasana. Y me quedo en Shavasana. Por unos minutos. Con el aire. Bajo, libero. Dejo que todo. El oxígeno recorra mi cuerpo. Dejo que toda la energía. Se aline. Se equilibre. Dentro de mí. Y me quedo ahí. Con esa paz interna. Con los grimes de mi ser. Con los grimes de mi ser. Por uno, de los grimes de mi ser. Con los grimes de mi ser. Con los grimes de mi ser. Cada vez que está en el truco. ¡Gracias! Amén. 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 Me quedo ahí, en completa relajación, puedo empezar a sentir mi respiración, manteniendo los ojos cerrados, inhalando y exhalando y puedo empezar a mover los deditos de las manos, a mover los deditos de los pies, suavecito, hago círculos con las manos y los pies y llevo mis brazos hacia atrás y hacia arriba, estiro como si me estuviera despertando. Inhalo y exhalo suavecito. Voy a llevar mis rodillas al pecho y manteniendo mis ojos cerrados, voy a caer del lado derecho, despacito en postura fetal, me quedo ahí echada, echado en el piso, de costado, sintiendo ese amor dentro de mí. Soy luz, soy paz, soy amor. Y con esa sensación me voy a sentar, voy a juntar mis manitos al centro del corazón. Voy a respirar ahí, esperar a que todos nos acomodemos, inhalando y exhalando. Y voy a sentir gratitud dentro de mi ser. Gratitud hacia mí mismo, gratitud hacia el universo, hacia las demás personas, hacia las oportunidades, gratitud por un día más, por la familia y por lo que cada uno quiera. Y con esa sensación de gratitud yo voy a cantar el mantra Om Shanti. Si alguien desea cantar conmigo, voy a hacerlo. Inhalo profundo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y voy a llevar las manos al entrecejo por agacharme para agradecer a la Tierra por todo lo que me da. Y muchas gracias a todos por participar de la clase. Gracias Ale, gracias Carlita, gracias Sandra, Virginia, Lourdes, Amelia. Ya nos vemos otra clase, muchas gracias. Cualquier pregunta igual le pueden hacer a Ale, creo que tienen su contacto. Y me la hace Ale y les respondo, ¿no? Igual si no, dale un abrazo a Evita. Ok. Un besito. Chao, chao. Gracias a todos por asistir. Chao. 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 Gracias por ver el video